¿Qué es la playa de Miguel Anús? ¿Qué están viendo? Una playa que se ha recuperado, que tiene muchísimos metros, tenemos una muy buena agua y que nos va a permitir que la gente pueda venir y disfrutar. A la vez ya estamos avanzando con varias empresas que van a venir a poner sus propios paradores acá para poder disfrutar. Todavía no vamos a iniciar la concesión porque necesitamos la autorización por parte del Consejo Deliberante, así que los paradores serán paradores más bien turísticos que le van a embellecer a la playa. Este fin de semana que viene ya empezamos con los dos torneos Copa Ciudad de Posadas, que es el de rugby y el de fútbol. Y también tenemos el sistema de guardavidas que estamos también ya funcionando acá. Y poder inaugurar las instalaciones a partir de la obra que hizo la Antía Binacional de Asiretá y que nos ha firmado la entrega a la ciudad de Posadas. En ese caso hemos trabajado y yo quiero agradecer a todos los que han trabajado para poder poner en condiciones esta playa. Quienes la hayan visto en diciembre a hoy ven el cambio rotundo que ha tenido la playa. Y esto ha significado un esfuerzo muy grande de todo el equipo del municipio para poder lograrlo. Y que esta sea una playa que pueda disfrutar toda la ciudad de Posadas. Nosotros aspiramos a que en poco tiempo podamos ya estar mucha gente viniendo a disfrutar de la playa. Queremos agradecer el compromiso de la policía de la provincia para brindarnos la seguridad, que para nosotros es indispensable. Vamos a tener una fuerte presencia policial para que la gente realmente pueda venir y disfrutar. Y seguir contando con la presencia de nuestros bañeros en toda la ciudad. Acá tenemos una muy buena calidad del agua. Nosotros esta revisión la hacemos acá y la hacemos en las distintas playas. El brete también. Bueno, quien les habla va al brete todos los domingos de la mañana y nos metemos en el río. Y la verdad que está muy bien el agua. Tendríamos dificultades si los cortes de luz hacen que Sansa no pueda liberar. Pero hasta ahora no hemos tenido dificultades con eso. Así que la calidad del brete también es buena. Esta obviamente es superior porque está de cara al río y tiene una mayor correntada. Pero el brete también tiene garantizado el agua porque estos mismos controles los hacemos en el brete. En el caso del Mártires tenemos dificultades, no porque el agua no se adopta, sino porque tenemos unos pozos que estamos solicitando a la Antigua Nacional de Asireta que nos vuelva a hacer la collera que se derrumbó por abajo del agua y que hizo que se armen unos pozos dentro del agua, con lo cual no es seguro simplemente el ingreso al agua, no por una cuestión de la calidad del agua. La idea también de las playas, como ya lo venimos diciendo, es que no sea solamente en temporada estival. En temporada estival lo que vamos a tener es el servicio de guardadía. Pero lo que pretendemos es que esta práctica de deportes en las playas sea un deporte más que se vaya fincando en la ciudad de Posadas. Y como en su momento pensamos los playones deportivos, esto también es un gran playón y si se ponen a pensar hay deportes que se hacen en la playa que son deportes olímpicos como el caso de beach volley. Así que bueno, ayer tuvimos el torneo de beach volley en el brete y para este fin de semana vamos a tener el Miguel Anúz, los dos torneos, la de rugby y el fútbol de playa.